En este vídeo te explico los cinco beneficios de practicar el contrabajo con el podio resonancio. Ponte cómodo porque la acción comienza ahora. Hola, bienvenido a mi canal. Antes de seguir con el tema, te invito a que te suscribas a mi canal, dale like, comparte el vídeo y aprieta el botón de la campanita para que reciba notificaciones de nuevos vídeos. A continuación, les dejo con este vídeo de introducción. ¡Suscríbete al canal! 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 con el podio pongo en práctica la memoria cinética el arco y el contrabajo se integra con el podio formando así los tres pilares esenciales como un triángulo en otras palabras el arco el contrabajo se integra perfectamente con el podio de esta manera siento la vibración a través de la piel la vibración del contrabajo lo siento en los pies como ustedes saben en los pies tenemos terminales nerviosos también como en los dedos y por lo tanto siento los registros graves en los pies chequeate el vídeo que preparé donde hablo detalladamente sobre la propia excepción te lo dejo en la sección de comentarios el abeto que es la madera que se utilizó para hacer el podio resonancio ayuda grandemente en la proyección de sonido en diferentes escenarios como ustedes saben el abeto es la madera que se encuentra en la etapa superior de los violines viola cielo y contrabajos además de que la fibra del abeto es resistente y hermoso tiene una gran capacidad sonora este podio amplifica naturalmente el sonido de contrabajo sin uso de cables ni amplificación electrónica nada de eso se siente como si conectara el contrabajo a un amplificador electrónico la vibración de la tarima no interfiere con el podio ayuda a sentir la vibración del arco y del contrabajo inmediatamente también este podio tiene la cualidad de que puedes ajustar la altura puede tocarlo alto una altura alta o bajito con el podio alto siento la amplificación natural del contrabajo con el podio bajito siento la misma sensación de la anterior la única diferencia es que el arco y el contrabajo se integra mucho mejor con la madera del podio y aquí llegamos al final de este vídeo recuerda que la vida es una disfrútala al máximo